Feliz mañana, información en directo. Continúa la juramentación de los equipos políticos, las estructuras de base del PESUD. Nos vamos de inmediato a Monagas. En esto, Luna, el gobernador, toma la palabra. ...militancia revolucionaria, más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela. En nombre de la militancia revolucionaria del Estado Monagas, brindarle un gran aplauso a estos combatientes de ayer y combatientes de hoy. Que hoy nos acompañan y están con nosotros al lado, conduciendo los destinos del proyecto político bolivariano, del proyecto político socialista, del proyecto político chavista. Aquí están, siempre, mi capitán, lo tenemos al lado para alguna consulta, para algún aporte, para alguna sugerencia, y para abrirnos las entendederas también cuando se nos pone oscuro un poco el camino. Hoy estamos aquí como parte del proceso que hacía direccionado nuestra Dirección Nacional del Partido, de entrar en un proceso de despliegue para la juramentación y compromiso de las estructuras políticas, estadales y municipales, de cara a los nuevos retos que están por venir. Yo quiero decirle, capitán Diosdado, hijo de esta tierra, que aquí están presentes una pequeña parte de la vanguardia política bolivariana revolucionaria, que tendremos la tarea, una vez más, de seguir construyendo, consolidando y amasando la victoria revolucionaria que tendremos en los próximos tiempos que están por venir. He aquí una pequeña concentración de la vanguardia política del Estado Monagas, del Partido Socialista Unido a Venezuela. He aquí, compañeros, miembros del equipo político estadal, del equipo político municipal de Maturín, del equipo político municipal del municipio de Ezequiel Zamora. He aquí estructuras políticas también de nuestra querida y apasionada juventud del Partido Socialista Unido a Venezuela. que tendremos la tarea de adentrarnos en los lugares más intrincados de nuestra querida Monagas del alma para debatir con nuestro pueblo, para acompañar a nuestro pueblo, para construir junto a nuestro pueblo las próximas victorias. Como lo dice un pasaje bíblico, ya después de la tempestad viene la calma y los tiempos mejores están por venir, trabajando sin descanso, codo a codo, hombro a hombro, brazo a brazo, junto a nuestra gente, junto a los movimientos sociales, junto al poder popular organizado, junto a las manifestaciones de apoyo que sin duda alguna existen en el territorio para con la revolución bolivariana. Nos han dado una gran tarea, nos han dado la tarea de que Monagas se siga convirtiendo en ese bastión impenetrable, inexpugnable de la derecha pátrida que pretenda desestabilizar la unidad orgánica e ideológica del Partido Socialista Unido de Venezuela y las distintas manifestaciones de organización de la revolución bolivariana. Pues nosotros desde aquí, hoy 11 de febrero, les respondemos a quienes pretenden desarticular, pretendan boicotear el avance progresivo que ha tenido la revolución bolivariana en los últimos tiempos, les responderemos desde aquí que seremos la pesadilla de quienes se atrevan a arrebatar los sueños de esperanza, los sueños de victoria, los sueños de progreso y de avance para con nuestro pueblo. Por eso, Bayut no volverán, no volverán porque contamos con una militancia política organizada, moralizada, articulada, unificada y blindada para nosotros encarar las batallas que estén por venir. Cuente usted, cuente nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, conductor de victorias, líder de la revolución bolivariana con el ejército de hombres y mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Monagas. Como usted muy bien lo sabe, Capitán, en Monagas tenemos 8.955 calles con sus equipos. En Monagas tenemos 1.414 comunidades con sus equipos. En Monagas tenemos 536 unidades de batalla Bolívar Chávez con sus equipos. En Monagas contamos con 44 equipos parroquiales. En Monagas contamos con 13 equipos políticos municipales y contamos con un equipo político estadal. Eso, querido hermano paisano Capitán, Yodado Cabello Rondón, ¿Verdad? Si no digo Rondón me meto en problemas. Yodado Cabello Rondón de Contreras. Porque me meto en problemas. En Monagas, querido hermano Capitán, esa estructura suma 58.000 hombres y mujeres desplegados en cada una de las estructuras políticas de nuestro partido. Eso es un ejército de compañeros y compañeras conscientes, disciplinados, organizados y alistados para conquistar las próximas batallas que están por venir. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva nuestro capitán, Yodado Cabello Rondón! ¡Que viva Monagas! Muy buenos días compañeros y compañeras. Bueno, y como esta es una revolución feminista, vamos a ver, ¿dónde están las mujeres? ¿No se escuchan las mujeres? ¿No se escuchó? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres de Monagas, las mujeres de Monagas. Y con las mujeres vamos a dar un saludo especial a una combatiente, una mujer que ha estado al lado de nuestro capitán conductor de victoria, Marleni Contreras. No, un saludo, un saludo, no, un saludo, un saludo, un fuerte aplauso para ella. Ahora, ahora, ¿dónde están las mujeres? ¿Pueden? ¿Una mujer? No, van a ganar los hombres aquí. ¿Dónde están las mujeres? Ahora vamos a dar el derecho de palabra a un hombre, leal, un hombre que ha llevado a la rienda del proceso revolucionario, leal al comandante Chávez, leal a la revolución bolivariana. Vamos con un fuerte aplauso a recibir al capitán, Diosdado, Cabello, Rondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. yo no me quedo en la casa pues al colmate me voy, voy a defender la puerta en el valle del volvuy. Yo no me quedo en la casa pues al colmate me voy, voy a defender la puerta hasta en el valle del volvuy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en motatán los tambores se resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en motatán los tambores se resuenan por la vida. ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vámonos, pavo, cono! ¡Vámonos, montaña, arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavo, cono! ¡Vámonos, montaña, arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! Voy a decirle a Caraca el de las mujeres lindas que con mi diabético que ella es lo más de Bonilla y a todos los pueblecitos que adornan la serranía pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría y a todos los pueblecitos que adornan la serranía pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papayán! Y al compañero Linares con su hermosa mandolina le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla para defender la puerta es decir la tierra misma de Simán Cascarrasquero el tejedor de alegrías de Simán Cascarrasquero el tejedor de alegrías ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Ey, ey, ey! ¡Papayán! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Por la patria! ¡Voy para allá! ¡Por Bolívar! ¡Voy para allá! ¡Por Chávez! ¡Voy para allá! ¡Por Maduro! ¡Voy para allá! ¡Por Monagas! ¡Voy para allá! ¡Por el PSUV! ¡Voy para allá! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el Valle del Montoy yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el Valle del Montoy voy, 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 voy voy, 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 voy voy, 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 voy voy, voy, voy que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Ernesto que viva Monagas que viva el PSUV buenos días como están ustedes siéntense por favor están en su casa pasen adelante y siéntense quiero saludarlos a todos y a todas un abrazo bolivariano revolucionario chavista entre hermanos compañeros aquí en la tierra nada más y nada menos de Juana Ramírez la avanzadora de Leonardo Infante José Tadeo Monagas y de ustedes y de ustedes miren hemos venido compañero Ernesto compañero Fidel casi nada Ernesto y Fidel y no puede salir nada mal no, no compañero Ernesto compañero del equipo político estadal compañero del consejo político compañero de la JPSUV compañeros alcaldes que están acá presentes alcaldesa saludarlos y ratificar la importancia de esta actividad una actividad de altísimo contenido espiritual de altísimo contenido de compromiso político no es poca cosa el camino transitado a los más jóvenes que están acá aquí hay compañeros todos y todas sobre todo todas en estos días cuando estábamos marchando allá allá en Caracas por el 4 de febrero había una pancarta que decía el furrial y tú sabes que allá este señor en la dirección nacional dijo que que la contrataron allá yo dije no vale ahí está este compañero que calza como 60 ¿dónde está? lo vi ahí en la marcha pero bueno quería decirle el alto contenido espiritual de esta actividad y esto no esto no es una unas luchas que vienen de ayer no no esto es de larga data aquí en esta los señores mayores que acompañan a Ernesto ¿dónde está el profesor Luis por ahí? el profesor Luis yo le pregunté aquí repito si me había dado clase me dijo no estudiamos juntos mentira mentira mire como hay historia en Monagas como hay historia de sacrificio de entrega de muertes de represión contra el pueblo de Monagas esas montañas de Alturimiquir son testigos de batallas interminables de sueños de los sueños que hablaba Ernesto que habla Ernesto de esperanzas sepultadas en esa montaña bombardeadas en esa montaña jóvenes muchachos muchachas asesinados perseguidos no son nuevas esta historia nosotros somos quizás la concreción y los jóvenes serán la consolidación de esta historia están obligados a hacerlo la juventud le damos muchísima importancia a la juventud un joven no puede copiar modelos que no sirvan un joven tiene que que copiar los modelos que de verdad le sirvan y los que estamos en edad más avanzada tenemos que dar el ejemplo siempre para que los jóvenes tengan a quien seguir el modelo es el modelo nuestro no es un modelo de ninguna otra parte de ninguna otra parte aquí no se sintió quizás el 27 y 28 de febrero muy poco era el año 89 muy poco eso hace ya 34 35 años casi casi nadie aquí no hubo impacto pero en Caracas si en Caracas si hubo un gran impacto muchachos los más jóvenes ahí recogían los muertos con camiones con una como se llama con un payload y los echaron un volteo y los enterraron en un sitio del cementerio general del sur que le pusieron el nombre para más castigo la peste la peste esa es la derecha gobernando y hace 31 años bueno bueno un señor que casi nadie conocía en Venezuela que estuvo aquí en Maturín trabajando algunos me imagino que lo vieron estuvo aquí de mayor y ascendió a comandante aquí en la plaza Bolívar de Maturín ahí en la plaza Bolívar de Maturín ascendió a comandante el comandante Chávez y salió el 4 de febrero y envió un mensaje de esperanza al pueblo solo de esperanza de sueños ¿ves? de sueños de imaginar un futuro mejor Venezuela la estaban vendiendo muchachos por pedacito la vendían por pedacito querían vender a una empresa pero eso sí antes la quebraban para que los compradores pagaran menos y desaparecía esa empresa la salud estaba siendo privatizada toda la salud la educación siendo privatizada y no estaban bloqueados ni estaban sancionados ni estaban perseguidos al contrario eran socios de los gringos yo ayer dije y lo ratifico aquí en Monagas Estados Unidos no quiere comprar el petróleo de Venezuela no, no ellos no quieren comprar está comprobado ellos quieren robárselo a punta de pistola a punta de bomba y en robarle el petróleo a los venezolanos y a las venezolanas como están acostumbrados a robarse los recursos naturales de cualquier país de cualquier país y la prueba está que cualquier presidente que ha llegado a Venezuela que ha tenido una posición firme con respecto al tema petrolero lo tumban o lo asesinan que es peor desde Medina Angarita ¿han escuchado hablar de Isaías Medina Angarita? Isaías Medina Angarita en su gobierno se le ocurrió sacar una ley que llamaron 50-50 ¿verdad profesor Luis? 50 y 50 50 para las empresas extranjeras y 50 para Venezuela lo tumbaron lo tumbaron en los gobiernos de la cuarta para que lo sepan en los gobiernos de la cuarta el último gobierno o los últimos calderas aquí se firmó una cosa donde de cada 100 dólares producidos por el petróleo 99 se llevaba la transnacional y dejaba uno en Venezuela uno nadie iba a tumbar Estados Unidos no iba a tumbar a Caldera con esa mantequilla con esa papaya que no no es que le estaban no es que nos estaban robando el petróleo no no casi que nosotros le pagábamos para que se llevaran el petróleo de Venezuela y el único país del mundo firmado que se le permitía porque el contrato así lo establecía venderle petróleo con rebaja ¿saben a quien era? a Estados Unidos o sea si Venezuela quería venderle petróleo con rebaja que se yo a Argentina no podía porque el contrato con Estados Unidos establecía que no podía venderle de aquí ¿cómo se llama la 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 mina de asfalto que tenemos nosotros aquí? de no Guanoco de asfalto miren Nueva York y Washington está asfaltada con ese asfalto de aquí de Guanoco y se lo robaron no pagaron ni un centavo entonces ellos no están ellos no quieren comprar petróleo ellos quieren robarse el petróleo de Venezuela el comandante Chávez dijo no golpe de estado intentaron asesinarlo Nicolás Maduro dijo no golpe de estado también ha intentado asesinarlo y una una persecución mire de verdad yo se lo voy a decir a estas alturas uno no está preocupado en mi caso por mí en lo personal yo aparezco en todas las listas en todas y no me importa pero ellos van contra ustedes compañeros ellos van contra las familias nuestras contra las familias de ustedes y sería una política de exterminio contra nuestra gente eso no llega a la conclusión o son ellos o somos nosotros yo creo que la respuesta es muy clara somos nosotros es el pueblo es la patria no es otra cosa ¿ves? bueno se alzó Chávez aquí escucharon la cosa ¿verdad? allá en el furrial dijeron Diosdado está ahí mis amigos allá que sabían Diosdado está ahí y nos alzamos y estuvimos presos y no le chillamos a nadie pero a nadie nadie escuchó en ningún momento a la embajada de Estados Unidos estamos preocupados por Chávez o por otro preso aquí se mete un terrorista preso le sale un uñero y al otro día Estados Unidos salió un comunicado cuidado con esa uña es el imperialismo actuando ¿ves? con sus lacayos con su con su servidumbre pero se han encontrado con un pueblo digno mire salimos a la calle el comandante Chávez comenzó a darle la vuelta a Venezuela y un 19 de diciembre del año 97 allá en en Carabobo se decidió que iba a la lucha electoral el movimiento que en ese momento todavía seguía siendo el MBR 200 no era legal y que el candidato iba a ser Chávez ah vamos a crear un partido y se creó el partido el movimiento Quinta República aquí hay muchos que fueron de Quinta República ¿verdad? claro el MBR 200 perdón el MBR movimiento Quinta República con este símbolo ¿verdad? muchos ese partido cumplió una fase cumplió una fase llegó al comandante a la primera victoria a la segunda victoria el comandante Chávez fue a Brasil y allá en Brasil propuso un modelo distinto a los modelos que que habían además además con el hándicap en contra que había caído la Unión Soviética que Cuba estaba bloqueada viviendo los peores momentos y el comandante Chávez de una manera valiente dijo no hay otra forma de salvar al mundo que no sea con el socialismo hicimos aquella campaña en el 96 ¿se acuerdan? hicimos aquel primer lleno en la avenida en la avenida Juncal aquí y el comandante Chávez habló muy claro al país y al mundo quien vote por Hugo Chávez estará votando por el socialismo una propuesta clara y firme decidida ganó el comandante el 6 de diciembre el 15 de diciembre de ese año noventa de ese año dos mil seis una asamblea en el en el teatro Teresa Carreño Teresa Carreño y ahí llamó el comandante Chávez a la conformación de un gran movimiento político Partido Socialista Unido de Venezuela llamó a los compañeros de otros partidos que se incorporaran al gran movimiento que se estaba creando el que quisiera pues creo que Uribe se incorporó en ese momento que era el Partido Comunista y otros compañeros se sumaron del PPT de Podemos todos comenzaron a sumarse y se conforma el Partido Socialista Unido de Venezuela y arrancamos con un congreso fundacional ¿por qué el comandante Chávez teniendo un partido como Quinta República piensa en otro partido? porque Quinta República no servía para construir el socialismo no servía estaba creado para otras cosas mal creado además nació mal el partido Quinta República había un señor que se llama Miquelena ¿lo recuerdan algunos? perverso muy perverso maquinador maquinador manipulador y ese partido ni siquiera hacía lo que decía el comandante Chávez sino lo que decía Miquelena miren un día yo era ministro del despacho y me llama el diputado Pedro Carreño era Pedro Carreño diputado y me dice ministro aquí se está planteando darle un voto de censura a la vicepresidenta era Adina Bastida vicepresidenta y por voto de censura ¿qué es eso? bueno Miquelena sin consultarle al presidente sin hablar con el presidente un voto de censura a Adina Bastida porque Adina Bastida valiente mujer revolucionaria era la que estaba de vicepresidenta y estaba haciendo las leyes habilitantes era la responsable y yo le digo Pedro no hermano eso no va y ahí hubo una defensa y no pudieron darle el voto de censura a Adina pero así era el partido el movimiento Quinta República y fuimos al congreso fundacional del PSUV ¿hay alguno que haya ido al congreso fundacional? para no quedarme solo yo por favor congreso fundacional el primer congreso y les voy a decir algo en ese congreso quisieron crear una copia del movimiento Quinta República una copia una mala copia del movimiento Quinta República un personaje que no voy a nombrar que son pavosos manipularon los delegados no eran del partido eran de los gobernadores y entonces metieron los estatutos que Chávez iba a ser presidente honorario del partido ¿quién iba a decirle a Chávez que iba a ser presidente honorario de que yo? y gracias a Lina 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 revolucionaria hermana de lucha estábamos en el Zulia en el congreso fundacional ¿ustedes se acuerdan los que estaban ahí? y yo estaba hablando del general Müller y yo ya va un momentico eso no es el partido de Chávez este partido se hace lo que diga Chávez y comenzaron ustedes todos se pararon lo que diga Chávez los que no querían la vaina se quedaron sentados y quedaron en evidencia y se eligió al comandante Chávez como presidente del partido mandando en el partido pues y entonces ya los teníamos así ven ya los teníamos ubicados ah querían un partido para chantajear al comandante Chávez y mientras tanto el presidente Chávez pedía un partido para construir una revolución ellos no creían en la revolución ni creen en la revolución para construir el socialismo no ha sido fácil el camino compañero pero hoy día nosotros podemos decir que gracias al partido socialista unido de Venezuela la revolución bolivariana está de pie de pie en victoria permanente no se rinde el pueblo de Venezuela y el partido está en todos esos escenarios de batalla ustedes compañeros compañeras jefes de calle jefes de comunidad jefes de VCH ustedes son unos héroes y heroínas mayormente heroínas porque son mujeres la gran mayoría porque ustedes se presenta un problema en la comunidad y los primeros que están ahí son ustedes dando la cara y a veces sin respuesta pero ahí está el partido socialista unido de Venezuela junto al pueblo en los dolores en las tristezas también en las alegrías ven mire y se nos fue Chávez hermano se nos fue Chávez y ellos apostaron que esto se iba a destruir apostaron juraron que Nicolás y yo íbamos a pelear juraron que que los militares se iban a alzar juraron que nos íbamos a dividir en mil pedazos pues no aquí estamos más unidos que nunca para seguir con la revolución bolivariana y eso quizás es una petición trillada pero necesaria la unidad el comandante Chávez enfermo como estaba se vino para acá para el país a decir a dar una orden unidad lucha batalla y victoria y llamó a la unidad de los patriotas recuerdan verdad unidad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana el proyecto político que teníamos pidió que si algo le pasara eligiéramos a Nicolás Maduro y este pueblo ha cumplido y este pueblo está ahí y es el partido socialista unido de Venezuela quien ha impulsado todo eso si no hubiese partido yo les voy a confesar difícilmente hubiese revolución difícilmente hubiese gobierno pero es el partido son ustedes compañeros compañeras que están en todo el territorio nacional y en Monaga cubierto más de 58 mil cuadros que van a la calle a buscar a la gente y a veces todos los días todos los días y la y las mujeres no están pendientes del gas están pendientes de los clases están pendientes de todo de todo y nuestros hermanos gobernadores y alcaldes miren miren gobernar ahorita yo ayer estaba en yo fui ayer a Anzuategui a Sucre estaba Luis José Marcano de reportero en BTV Luis José Marcano es de de Clarines entonces me dice jefe será que yo puedo meterme en la política a mi esto me llama la atención hace años y le digo claro vale tú eres político tú no pierdes tu condición de político a pesar de ser reportero entonces me dice que yo quiero ser alcalde de mi pueblo estoy hablando de hace como 12 años será yo le dije tú estás loco o sea el trabajo de todos los días de un alcalde y estamos hablando cuando había recursos yo le dije trata de ser primero de los cuerpos deliberantes porque así se arranca en un partido no hay mejor escuela la mejor escuela son los cuerpos deliberantes ya sea concejales diputados regionales o diputados de la asamblea nacional porque lo demás es un parto es un parto y ver hoy el esfuerzo que hacen los alcaldes ver hoy el esfuerzo que hace el compañero presidente Nicolás Maduro esto no es COBA no nos han quitado ni una sola sanción Estados Unidos no ha levantado ni una sola sanción contra Venezuela Estados Unidos no ha dejado de perseguirnos al contrario Estados Unidos no ha cesado en el bloqueo contra nuestro país al contrario lo ha intensificado siguen las amenazas todos los días hay amenazas de Estados Unidos contra nuestro país contra nuestro pueblo contra ustedes contra todos nosotros no hay bomba solo mata chavistas no eso no existe cuando ellos lanzan una bomba se lleva todo lo que está por delante claro cuando ellos ven un pueblo que está unido eso los hace recapacitar porque ahí es cuando uno dice aquí podrán entrar pero de aquí no van a salir entraron pero de aquí no van a salir porque saben que este pueblo si algo ha demostrado el pueblo venezolano es que no hay pueblo en el mundo que tenga la moral la dignidad y me perdonan mis hermanos del mundo pero de aquí nosotros echamos un imperio al que era el imperio más poderoso de aquella época al imperio español y los echamos a punta y flecha oye asesinaron a la mitad de la población nuestra y surgieron del seno de nuestro pueblo gente como como Juana Ramírez la avanzadora como Leonardo Infante un muchacho de aquí un valiente de Chaguaramal los dos parece que son de ahí imagínense ustedes pues y así hoy nosotros podemos decir aquí estamos nosotros para lo que salga a la hora que sea contra quien sea no nos vamos a rendir no vamos a claudicar al contrario que se preparen que aquí lo que hay es revolución revolución y más revolución ellos se pican porque yo les digo oye yo he dicho así inocentemente verdad porque eso no lo dice inocentemente que la elección puede ser en cualquier momento quien decide cuando es la elección el CNE eso no lo decidimos nosotros si el CNE dice que las elecciones son en abril bueno en abril en abril lo que si es cierto es que nosotros nos estamos preparando para cuando sea la elección y para ganar porque ni por las buenas ni por las malas van a volver ni por las buenas ni por las malas hermanos y hermanas ahora eso no se hace solo hay unas tareas que tenemos nosotros en inmediato ¿ustedes han escuchado hablar de la población objetivo? ¿han escuchado? bueno compañero enlace político compañero gobernador es una tarea inmediata para estos equipos recién estrenándose una tarea uno por diez eso es toque cariño encuentro amoroso reencuentro en muchas ocasiones buscarlo tocarle la puerta aguantar que le digan a uno lo que sea y si nos dicen al otro día volvemos ahí si nos sacan por la puerta aquí está la revolución a saludarte vamos a tomarnos un café hermano hermano esa es una la otra es la construcción de uno por diez de verdad no uno por diez de coa de mentira seguro es preferible que alguien tenga cinco seguro que vayan a votar que se comprometan a decir que tiene 15 y no tiene a nadie vamos a poner los pies sobre la tierra vamos nosotros a asegurarnos cada voto miren yo siempre cuento a lo mejor mi mamá exageraba en esas cosas pero yo era de la patrulla mi mamá mi mamá era mi jefa del uno por diez y yo voy al furrial y voté en el furrial con ella al lado mío y me vio si yo voté ¿saben por quién? y me fui a dar una vuelta por aquí a eso de las diez de la mañana nueve y media un mensaje de mi mamá compatriota ¿ya usted votó? vayamos ¿qué pasó? y tú no estabas conmigo a mí no me importa yo estoy chequeando que la gente de mi patrulla haya votado y se reporte obsesivos hay que ser con eso porque aquí no nos estamos jugando compañero Ernesto la gobernación de de Munagas ni la alcaldía de Maturín o la de Caribe no, no aquí nos estamos jugando el futuro de la revolución podemos tener todas las gobernaciones pero si no tenemos la presidencia de la república nos persiguen y buscarían exterminarlo no podrán por supuesto pero sería innecesario que una cosa de eso ocurriera entonces evitémosla este equipo asume un gran compromiso con el Estado pero también con el país no solo el equipo de 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 Munagas Munagas es un territorio chavista ahora nosotros tenemos que ir a búsqueda de todos los compañeros que en algún momento votaron por Chávez y se han alejado que han votado por el chavismo y vamos a visitarlo jamás y nunca la revolución ha tenido una política de de exclusión con nadie pero hay una gran campaña mediática y ahora en las redes ah bueno nosotros comemos niños en la mañana en la mediodía y en la noche ellos siguen atacándonos a nosotros tratando de satanizar el movimiento revolucionario a ustedes en su comunidad les pasa a todos nos pasa entonces vamos a trabajarlo en equipo unidos sin sectarismo de ningún tipo aquí no sobra nadie nadie sobra compañero Fidel compañero Ernesto compañero del equipo político estadal vamos a llamar a los compañeros que tuvieron algún nivel de dirección y los incorporamos a los equipos de trabajo para seguir apoyando trabajando vamos allá las comunidades a incorporar mira ahora viene la tarea de las otras de los otros municipios porque aquí solo está Zamora y y Maturín y las parroquias de aquí no pero faltan las parroquias de todo el estado cuarenta y cuantas cuarenta y cuatro parroquias y el resto de los municipios conformar los equipos vamos tenemos que sumar tenemos que sumar sin sectarismo de ningún tipo aquí no puede ya aquí no debe haber ningún grupito los grupos hay que pasarle una planadora y dejarlos bien lejos a los grupos y que se entienda que que hay un grupo si el grupo echado del grupo de la revolución bolivariana nosotros tenemos aquí aliados del gran pueblo patriótico compañeros bueno ellos tienen sus espacios ellos tienen sus espacios que hay que respetarles pero el partido tiene que estar desplegado por todos lados en todas las instancias entonces yo yo estoy convencido además de la legitimidad que tiene que tienen estos nuevos equipos de dirección han sido las bases del partido las que han iniciado este proceso en las calles comunidades y un proceso hermoso miren yo de verdad uno se sentía orgulloso se siente orgulloso de ese proceso que hicieron ustedes de de aquellas pancartas de cada VCH recuerdo el acto que hicimos aquí que quizás quizás no fue el acto más bonito de todo lo que se hicieron en Venezuela y había VCH había por todos lados identificado porque fue lo que hicieron ustedes nadie vino desde afuera a hacerle eso y eso hay que darle el valor que tiene este juramento tiene ese valor de compromiso alguno dirá no vale yo soy un revolucionario de toda la vida yo no necesito juramentarme yo no necesito firmar nada eso se respeta ¿verdad? pero para nada estorba juramentarse o firmar si usted en verdad está comprometido ¿cómo se llama? ¿cómo dicen los abogados? nada redunda ¿no? ¿cómo es? ¿en derecho? nada redunda no afecta en nada yo le voy a pedir al hermano gobernador que nos lea el compromiso que vamos a firmar permiso acto de compromiso patriótico y revolucionario los abogados firmantes integrantes de los equipos políticos estadales del PSU JPSU Consejo Político del PSU equipo político municipal de Maturín equipo político municipal de Siquel Zamora nos comprometemos mediante el presente acta ante nuestro antepasado héroes y heroínas de la patria ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido Venezuela ante la dirección nacional y las estructuras de base ante el pueblo de Monaga a respetar y practicar los siguientes principios dirección colectiva centralismo democrático y unidad orgánica y política de nuestro partido así como cumplir y hacer cumplir los estatutos y bases programáticas del PSU establecidos en el libro rojo de nuestro partido para ello tenemos el deber de escuchar a nuestras bases y hacer cumplir la voluntad y el mandato popular acompañar a nuestra militancia y a nuestro pueblo en las luchas y necesidades más sentidas para alcanzar la mayor suma de felicidad posible nos comprometemos a desempeñar con lealtad absoluta honestidad compromiso eficiencia ética revolucionaria y patriotismo los cargos responsabilidades asignadas para ser irreversible la revolución bolivariana guiados por el legado eterno del líder supremo y eterno de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías promover el debate político como ejercicio de formación permanente en nuestros cuadros y juventudes promover la práctica del trabajo voluntario dar ejemplo moralizador al país y especialmente a las nuevas generaciones estimular la crítica y la autocrítica como esquema de mejoramiento continuo y método de nuestras actitudes de manera permanente dirigir nuestro accionar en organizar unir sumar y construir las nuevas y grandes mayorías necesarias para garantizar la victoria estratégica y la construcción del socialismo del siglo 21 trabajar sin descanso y sin reposo para que nuestro partido socialista unido de Venezuela dirija y consolida el triunfo de las próximas elecciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como única garantía de continuar el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías para así conste y firmen esta presente acta por la juventud de nuestro partido socialista unido de Venezuela en el estado de Monaga nuestra compañera Génesis Canelón por el consejo político estadal nuestro querido profesor Luis Peñalver ¡Gracias! por el equipo político estadal Ernesto Luna como enlace de la dirección nacional de nuestro partido nuestro camarada Fidel Vázquez y por la dirección nacional de nuestro partido nuestro querido hermano paisano y primer vicepresidente de nuestro partido nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón es un compromiso muy sencillo porque el mayor compromiso de un revolucionario y un revolucionario está en su palabra su palabra palabra de honor palabra de revolucionario palabra de revolucionario entrega lo único que uno tiene es la palabra y la vida ya muchos han entregado la palabra y han entregado la vida Ali nos canta y nos dice sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga eso es muy espiritual si yo estoy con el pueblo defiendo ese pueblo y el corazón de ese pueblo con lo que tenga en mis manos con lo que pueda defenderlo a toda costa ese compromiso muy sencillo muy sencillo además para un revolucionario solo queda refrendarlo para asumirlo pues como ya de plena ejecución yo quiero entregar aquí ustedes han visto este libro el libro rojo aquí están la declaración de principio los estatutos del partido socialista unido de venezuela las bases programáticas del partido socialista unido de venezuela todo eso son documentos del primer congreso y del segundo y del quienes son los delegados del último congreso el quinto congreso que están aquí presentes y en el último congreso nosotros aprobamos el código para la honestidad recuerdan la ética y disciplina revolucionaria de la militancia del PSUV yo quiero entregarlo de manera formal a la JPSUV donde está mi compañera tome Génesis material de trabajo para los jóvenes querido profesor Luis aquí tiene para los jóvenes querido hermano gobernador aquí tiene libro rojo para el equipo político estadal y además de ese compromiso firmado que debemos firmar todo el juramento formal que es el juramento de Chávez cuando Chávez estaba aquí ya estaba juramentado ya él se había juramentado allá en el Saman de Güeres y es ese juramento y nosotros nos reuníamos aquí escondidos en ¿cómo se llama esto que está aquí? ¿dónde estoy? ¿papá por aquí? al lado del Sam ahí mismo ¿ustedes estaban ahí? ahí nos metíamos nosotros y nos hacíamos los gualbertos y pa 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 y nos reuníamos él no podía salir de Maturín porque él tenía Maturín ciudad por cárcel ¿ves? no podía no podía ir a ningún lado entonces nosotros nos veníamos hechos los y hacíamos lo que teníamos y así tuvimos 10 años y el juramento en sí en verdad es una herramienta espiritual de fuerza interna cuando alguien se quiere rendir piense que juró y dio su palabra y esa vaina le da fuerza para levantarse y decir no es conmigo yo me comprometí yo voy a cumplir y me levanto de aquí donde esté vamos a jurar pues pónganse de pie por favor todos por favor y todas levantemos la mano izquierda esa que está ahí al lado del corazón vamos pues juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr romper las cadenas que por voluntad de los poderosos y del imperialismo norteamericano le quieren imponer a nuestro pueblo yo equipo político estadal yo JPSV yo consejo político yo equipo municipales juro por la patria juro por Bolívar juro por Chávez que cumpliré y haré cumplir los estatutos reglamentos bases programáticas declaración de principio código de ética de nuestro partido y trabajaré incansablemente por construir el socialismo bolivariano el socialismo chavista lo juro lo juro lo juro que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva Muregas vamos muchachos vamos muchachas a la calle a la batalla a la victoria maravilloso sí podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayudas te hará a crecer Si eres un líder de la vida Cambiar el mundo es la alegría Y está de moda hacer el bien Tu corazón es nuevo Tu corazón es nuevo